Me llamo Stephanie Pérez ¿Perdón? Stephanie Pérez Ah, mira, y tocas Tocas, va Mario Bernal, baterista ¿Baterista? Sí, querida Lola Bueno, pues, a tus órdenes, yo soy Lola y pues soy la baterista del grupo La Soy Lola, igual que mi colega y aparte también encabezo el movimiento tan fuerte de blues y ya un fronterizo aquí en la frontera norte Un movimiento que ha generado cosas muy importantes El blues en Tijuana prácticamente aquí nació, digamos, en la parte de México aquí fue la cuna Exactamente, estamos tratando de emular, Chava, lo que es en aquel entonces la cuna del rock tijuanense en aquel entonces siempre estuvo, obviamente, rescatando lo que era la Tijuana de antes de las 24 horas, estar música continua y estar uno rescatando todo esto bonito eso es lo que estamos haciendo actualmente Tú eres muy joven, ¿desde cuándo empezaste? Empecé, gracias a este señor que viene por ahí Ahí va el buen Javier Batis que ya va a retarse la paloma en el concierto El señor va a llevar a Tijuana al Distrito Federal y al país Es el mejor reportero del mundo Chido, mi Javier, un abrazo Se llama Petronilo Jiménez Ah, huevo Exactamente, gracias a él estoy en este movimiento mi primera tocada profesional fue definitivamente con Javier Batis Mira Y ha sido una de mis grandes influencias ¿Hace cuántos años? Tengo realmente muy poco tocando voy para nueve años de estar tocando Y mi primera canción fue precisamente aquí con Javier, ¿verdad? Toqué un blues, una balada y un rock'n'roll con él ¿Antes ya cantabas en otras bandas? En ningún lado cantaba Yo empecé a tocar la primera nota, el primer 4x4 en la bandería fue precisamente con Javier Batis Mira, ¿a qué te dedicabas antes entonces? Bueno, actualmente siempre he sido pues me dedico a mi negocio, ¿verdad? Yo soy comerciante pero siempre con la influencia de la música y definitivamente en el blues el blues definitivamente y promuevo precisamente eso me gusta, amo el blues y creo que debemos de buscar definitivamente ese talento y buscar una plataforma porque el blues es cultura, chaval Claro, claro y además es parte que llevamos ya en el alma oye, yo no sabía eso que llevas tan poco tiempo cantando pero eres una gran cantante Gracias ¿Cuándo te diste cuenta que podías ser una cantante profesional? Tengo tres años cantando tres años cantando en Hola Soy Lola tres años y estamos muy contentos porque empecé obviamente a poder pues enaltecer un poquito lo que es la ejecución de la batería me gustó mucho y inicié poquito a poco con una canción y con coros hasta que totalmente pues ya estoy en la bota ¿Y te enamoraste de un músico? Ah, sí aquí cuando yo era el rocanroñero